La 3 sub 20 cayó como local ante Colombia, acá te muestro los goles cafeteros y hablamos acerca del rendimiento de los dirigidos por Bravo. La mini tri enfrentó a Colombia en el estadio Rodrigo Paz Delgado con una alineación mixta con Alan Ovando como referente y con Bruno Caicedo como el jugador más destacado. Sin grandes novedades también hay que decirlo en este once titular en el que se esperaba ver a alguno de los famosos llamados europeos como Jeremy Arevalo o el mismo Aymar Govea el que si tuviera finalmente participación. Los goles de la selección cafetera llegaron ambos en el primer tiempo, el primero fue obra de Keimer Sandoval después de un tiro de esquina bajo en el que Andy Batioja se animó a tirar este tremendo enganche y rematar al arco para que en el rebote Sandoval empujara el primer tanto colombiano. El segundo llegó a los 30 en una jugada preparada por parte del conjunto visitante en la que el delantero Neyser Villarreal recibió la pelota dentro del área después de un pase raso en tiro libre y con potente disparo la mandó al fondo para concretar el segundo gol de Colombia. El descuento por parte de la mini tri llegaría a los 42 también del primer tiempo y fue gracias a Bruno Caicedo, el actual jugador de Cumbaya marcó el gol del honor antes de finalizar la primera parte. En la segunda mitad el técnico Bravo mandó varios cambios donde incluyó a Aymar Govea y al mismo Michael Bermúdez intentando ser más ofensivo pero no fue factible y el cotejo finalizó con el 1-2 en favor de los colombianos. Cabe recordar que la mini tri volverá a enfrentar a Colombia la próxima semana en lo que esperamos sea un mejor partido para los de Miguel Bravo y en el que también esperamos ver finalmente a Jeremia Arevalo. Contame, ¿pudiste ver el partido? ¿Qué esperas de esta mini tri sub 20? Dejame tu comentario y charlamos.